Buenas noches, buenas tardes amigos. Un placer tenerlos nuevamente en mi canal para reflexionar, para hablar, para pensar temas de geopolítica, temas candentes del mundo de hoy. Y hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema sobre el cual yo no soy experto, lejos de eso, que es el Atlántico Sur y todas sus connotaciones en lo que tienen que ver con el aspecto militar, lo que tiene que ver con la pesca, la pesca ilegal de los recursos naturales estratégicos de esta región, lo que tiene que ver con Antártida, qué temas. Para eso he invitado a un experto, a alguien que sé que es muy solvente en este tema y que nos va a poder ilustrar ampliamente, que es al, y a quien saluda ahora, al doctor César Lerena. Buenas noches César, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué tal? Buenas noches Ariel, un gusto estar contigo. Bueno, César, mirá la introducción que hice, muy, muy escueta, porque si uno empieza a hablar de Atlántico Sur, puede estar horas, obviamente, y sobre todo para un argentino, por todas las connotaciones que tiene, obviamente, con el tema Malvinas, este demás, y todo lo que está a continuación, nada más y nada menos que, por ejemplo, el tema Antártida daría para, bueno, hay libros, cientos de libros escritos sobre eso, debates internacionales, los problemas de, ciertos problemas de límites, limítrofes con Chile, en fin, quisiera que abordáramos esta charla aprovechándote, sacándote de jugo, dado que has tenido la amabilidad de aceptar esta invitación, y sé que estás, que sos una persona súper ocupada, que es muy prolífero en tus notas y escritos sobre este tema, sos un gran batallador de esto, lo cual es muy importante en momentos en que parece que los grandes temas salen de la agenda de la mayoría de las personas. César, me gustaría empezar, empezando a hablar del tema pesca, pesca. Todos sabemos Atlántico Sur, muy importante, no solamente para la Argentina, sino también para el hermano país de Chile. Bueno, dale por donde quieras, porque puedo hablar de pesca ilegal, de los chinos, de los coreanos, de los españoles, que se aprovechan de las 200 millas, de las 201 millas, en fin, entrale, por favor. Bueno, para entrar en este tema, sería interesante que pudiésemos hablar algo de qué significa el Atlántico, y qué mirada tienen los argentinos sobre la cuestión del Atlántico Sur y Malvinas, ¿no? Y por supuesto la Antártida argentina. Pero, porque se dice que los argentinos vivimos de espaldas al mar. Cuestión que es así, porque si miramos que la Argentina tiene un continente, es un continente o es bicontinental a partir del entendimiento de que la Antártida es argentina, la Argentina no llega a los 2.800.000 kilómetros cuadrados de extensión en el continente argentino propiamente dicho, y le agrega casi un millón de kilómetros cuadrados más de la Antártida. Así todo, sumando los kilómetros cuadrados de ambos continentes, no alcanzan al territorio marítimo que tiene la Argentina. La Argentina tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, tiene una plataforma continental extendida, para que podamos entender todos esto, que el mar, de alguna manera, a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se divide en un espacio que se denomina mar territorial, que es desde la línea de base o desde la costa hasta las 12 millas, y de las 12 millas a las 200 se denomina zona económica exclusiva. Es el espacio donde la Argentina ejerce dominio y jurisdicción sobre sus recursos. En ese espacio la Argentina tiene más territorio marino que continental. Entonces ya podríamos empezar a entender que la Argentina es un estado marítimo. Hay muchos países que tienen mucho menos zona económica exclusiva que la Argentina y sin embargo le dan mucho valor a sus espacios marítimos. Es el caso de España, por ejemplo. A partir de ahí podemos empezar a entender que tenemos un espacio que los argentinos desconocen, los gobiernos ignoran y los extranjeros se aprovechan. Entonces lo que primero yo podría decir al respecto es que la Argentina no está administrando el Atlántico Sur. Sin embargo tiene un área en Cancillería, una secretaría y demás. Claro, exactamente, sí. Tiene una secretaría de Malvinas, Atlántico Sur e Islas del Atlántico Sur, Antártida. Pero no hay un claro concepto del espacio desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista económico, de los efectos sociales de ese espacio y además de los aspectos soberanos de la Argentina respecto a esos espacios. Entonces es poco probable que podamos creer que algo se está haciendo en ese espacio en la medida que no administramos ese espacio. Y ahí hay... Guillermo, sin diferencias de gobiernos, este gobierno, el anterior y el anterior, digamos. Claro, sí, sí, sí. Esto, digamos que se agrava, en realidad se agrava con la presencia británica en Malvinas. Porque la presencia británica en Malvinas y en particular a partir de la firma de los Acuerdos de Madrid en el año 89 y 90, que se consolida la cuestión pesquera en Malvinas, países de estados asiáticos como China, Taiwán, Corea y los españoles, que ya vamos a hablar un poco sobre ellos, encuentran un recurso importante en el Atlántico Sur a partir de las licencias ilegales que otorgan los británicos de Malvinas. Eso hace que conozcan el recurso existente en el Atlántico Sur y luego entonces aparecen, fuera de las extracciones que se hacen en el área de Malvinas, aparecen otras embarcaciones que pescan a distancia, españolas, chinas, taiwanesas, coreanas, etc. En todo el Atlántico Sur. Y en ese sentido la Argentina, esa es una cuestión pesquera, a eso se agrega la cuestión de la explotación del petróleo. Y ya vamos a ver más o menos uno por uno, ¿no? Sí. Y la existencia de otros recursos que están siendo inexplotados por la Argentina, ¿no? Por ejemplo. Y están empezando a ser explotados en algunos con mucha intensidad, como dije, los pesqueros, y otros en forma incipiente, como la exploración del petróleo que se está haciendo en el área de Malvinas. Entonces, lo primero que podríamos concluir rápidamente es que somos un Estado marítimo que no administra sus espacios marítimos. Y esto es bastante notable porque en cierta medida ha habido un decrecimiento en este sentido, porque hacia el año, hacia las etapas del Virreinato, se tenía muy clara la importancia, España tenía muy clara la importancia del Atlántico Sur, a punto tal de que tenía su base de operaciones en Montevideo e inclusive en su momento también una flota, una embarcación en las propias Malvinas. Es decir, tenía clara la importancia del Atlántico Sur, ¿no? A pesar de que la explotación de los recursos, sobre todo en las incipientes. Bueno, dicho esto, y yendo un poco más al fondo de la cuestión, vemos que a pesar de haber estructuras dentro del gobierno, podríamos decir que la Cancillería, que tiene una Secretaría de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, específica, a pesar de tener una dependencia que es menor, que es la Subsecretaría de Pesca de la Nación, porque realmente tiene muy baja jerarquía. Hay países que tienen mucho menos zona económica exclusiva continental como la Argentina, que sin embargo tienen Ministerio del Mar, como es el caso de Francia. y además son habitualmente importadores de productos pesqueros, no exportadores como somos los argentinos. Sin embargo, le dan una importancia. Después, el Ministerio de Defensa tiene jurisdicción sobre el Atlántico Sur, lógicamente, y el Ministerio de Seguridad a través de la Prefectura. Entonces, esos son los organismos, de alguna manera, que están ocupados, entre comillas, en las cuestiones del Atlántico Sur. Ahora vamos a los hechos. La Argentina es un país que tiene una flota cercana a los 500, 510 buques pesqueros. Es decir, tiene un desarrollo importante pesquero en la Argentina. Entonces, no es que no explota sus recursos dentro de la zona económica exclusiva, lo hace, porque además la pesca es un recurso agotable, en la medida que no se administra correctamente, se puede agotar. Ahora, la pesca, como todo recurso natural, forma parte de un ecosistema, y ese ecosistema no conoce límites. Entonces, cuando se firmó, cuando la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas, era una convención que se firmó por consenso, y donde se le otorgó las 200 millas de zona económica exclusiva a la Argentina y a todos los estados ribereños, pero a partir de las 200 millas, esa convención considera que la pesca en alta mar es libre. Y aquí... Los peces no saben que del otro lado tienen que pasar migración. Claro, es una línea imaginaria y cualquier recurso migratorio transpone esa línea imaginaria a las 200 millas. Entonces, en la medida que se capturen en alta mar sin ningún tipo de control, se está depredando el ecosistema, porque se están capturando especies que son originarias, no quiero hacer muy complejo esto, pero que son originarias de la zona económica exclusiva y migran a alta mar, por lo tanto, no regresan. Esto es como si aquellas especies, las aves que migran migran al hemisferio norte, en el hemisferio norte las matasen a todas, de tal manera que no pueden volver al hemisferio sur. Bueno, con los peces pasa exactamente lo mismo, son recursos migratorios que migran a alta mar y desde alta mar regresan a la zona económica exclusiva. Para entender que es un recurso migratorio hay que entender esto, no es un recurso que va lejos, sino que es un recurso que va a cierta distancia por razones climatológicas, por razones de reproducción, de alimentación, etc. y luego regresa al lugar de origen. De tal manera que si no se controla la pesca en alta mar, se está produciendo una depredación del recurso argentino. Y esto es notable porque muchas veces uno escucha a funcionarios argentinos de alta jerarquía que refieren que no, como la Convención de las Naciones Unidas dice que la pesca en alta mar es libre, no es ilegal hacerlo. Sí, contrariamente a lo que piensan ellos es ilegal. Porque esa convención también dice que esos buques tienen que estar controlados por el estado de origen, por ejemplo, los buques españoles por España, los chinos por China, etc. Cuestión que no ocurre. O sea, digamos que para clasificar una pesca ilegal hay que por lo menos tener tres elementos que no se cumplen en el mar argentino o en alta mar. La primera, que los buques que pescan a distancia no tienen control de sus países de origen. la segunda, que no hay ningún estudio que determine cuánto se puede capturar por año, lo que se llama la captura máxima sostenible. Y la tercera, que siendo recursos que tienen que ver con los estados ribereños, deben esos estados hacer acuerdos con los estados ribereños. Tres condiciones que todas esas embarcaciones no cumplen. Después podríamos agregar 50 razones más, por ejemplo, que esas embarcaciones están subsidiadas, que pescan mediante la utilización de mano de obra esclava, que por supuesto al no tener control no se sabe si descartan materias primas que consideran de escaso valor comercial, etc. Por lo tanto, ahí hay una pesca que manifiestamente perjudica a la Argentina como estado ribereño. Esto no es patrimonio solamente de la Argentina. Ocurre en todos los países de Latinoamérica y del Caribe. Hay que calcular que esas embarcaciones de distintos orígenes que pescan a distancia se están llevando unos 12 mil millones de dólares por año de productos pesqueros. Y para dimensionar la gravedad puntualmente de la Argentina, sabemos que la Argentina desembarca todos los años unas 800 mil toneladas de productos pesqueros. Y esas embarcaciones en Malvinas todos los años sin solución de continuidad desde el año 1989 a la fecha tienen un promedio de captura de 250 mil toneladas a las que tenemos que agregarle otras 750 mil toneladas que se pescan en alta mar. Y para todavía dimensionar un poco más este efecto podemos decir que por ejemplo una especie que es importante para la Argentina que es el calamar y que precisamente migra a alta mar o migra a Malvinas mientras que la Argentina está exportando unas 100 mil toneladas por año entre Malvinas y la pesca que se realiza en alta mar se capturan unas 500 mil toneladas. Eso podríamos imaginarnos rápidamente el efecto negativo no solamente desde el punto de vista biológico sino también desde el punto de vista comercial porque esa misma materia prima compite en los mercados internacionales de Argentina desde el punto de vista social porque esa la disponibilidad de esa materia prima podría significar seguramente entre 40 y 50 mil empleos directos y sobre todo desde el punto de vista soberano porque distinta sería la situación de Malvinas que dicho sea de paso me retrotraigo un poco haciendo alguna algún análisis de los antecedentes históricos del tema Malvinas y de los acuerdos de Madrid que cuando se firman los acuerdos de Madrid en enero 89 y 90 el embajador argentino que negociaba con el británico desechó como poco importante la cuestión pesquera estaba preocupado por la cuestión militar que dicho sea de paso no se resolvió en su totalidad pero dijo palabra más palabra menos no nos preocupa el tema de la pesca queremos resolver el tema militar bueno en el año 2012 el entonces director de pesca ilegal en Malvinas dijo si no hubiese existido la pesca no hubiésemos podido sobrevivir o sea eso demuestra la importancia que tiene la pesca como herramienta digamos de presión a la presencia británica en Malvinas ¿no? ahora sigue César por favor bueno digamos ese es el efecto que se ve apoyado si entendemos que efectivamente la pesca hoy pero el petróleo a futuro va a ser va a ser una condición es una condición en la pesca para consolidar la presión británica en Malvinas la presencia británica en Malvinas si entendemos que es así seguramente si la Argentina acordase la pesca en alta mar dejaría en una situación de debilidad aquellas empresas que están acordando con los británicos en Malvinas entonces es inadmisible que la Argentina no busque la administración del Atlántico Sur en su conjunto ahora esto significa varios pasos el primero que la Argentina necesariamente tiene que hacer un acuerdo con Uruguay posiblemente el acuerdo uno de los acuerdos más importantes latinoamericanos efectivos fuera del Mercosur fue el que se firmó en el año 73-74 el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo que permitió que dos países vecinos acordasen una zona común para explotar racionalmente sus recursos en una demostración de una madurez extraordinaria porque realmente que dos países vecinos de alguna manera entre comillas serán parte de su espacio para ser una administración conjunta de recursos es realmente un hecho concreto de colaboración vecinal digamos así cuestión que no se ha repetido ni profundizado es inadmisible que todos los buques que están haciendo pesca ilegal en el Atlántico Sur y Malvinas estén haciendo logística en los puertos de Uruguay donde hacen cambio de tripulación donde además se consolida se consolida falsamente una pesca como si fuera legal proveniente de un origen ilegal porque se hacen transbordos se hacen cambios de combustible el armado de los buques etc. Lo mismo en cierta medida pasa con Chile porque Chile a través de los vuelos de lata que tiene hace cambio de tripulación provisión de mercaderías frescas a Malvinas entonces la Argentina no tiene realmente una política ni siquiera diplomática tradicional Argentina ha llevado todos estos años desde la resolución 2065 de las Naciones Unidas ha llevado una política de pretensión de dialogar con los británicos cuestión que no ocurrió ni va a ocurrir no me quiero adelantar a los hechos pero no va a ocurrir porque en realidad el Reino Unido es una cuestión de pretender sostener a 3000 personas que viven en Malvinas la mayoría de ellos británicos con nacionalidad británica porque es sabido que hasta el año 82 ni siquiera tenían estatus de británico sin embargo después de la guerra como muchos de ellos se querían ir de Malvinas después de la guerra terminó creo en uno de los peores errores británicos que es raro encontrar en la diplomacia británica errores otorgándole la nacionalidad británica lo cual hace más absurda la pretensión de la autodeterminación de los pueblos porque sí no quería para no sé que vas a ir a temas importantes y no te quiero desviar te quiero concentrar en un aspecto ahora eso que vos decís de el desarrollo del sector pesquero en el caso de Argentina que implicaría más mayor cantidad de puestos de trabajo exportaciones y demás ¿por qué no se implementa eso? ya sea alentados desde el gobierno desde el estado en realidad pero con sectores empresarios que pongan barcos que creamos un sector que está en plena expansión el consumo de sobre todo ahora que está tan cuestionado el consumo de carnes vacunas y demás ¿qué pasa? ¿qué ha pasado para que Argentina no encuentre un destino en el mar? Bueno si me presento como testigo tengo que decir la verdad por favor la verdad es bastante dura porque hay varios aspectos que de alguna manera yo estaba refiriéndome a las cuestiones que hacen propiamente al Atlántico Sur pero con tu pregunta me voy a ahondar un poco a lo que pasa en el continente respecto al Atlántico Sur entonces la primera condición que entiendo que no es casual la Argentina tiene un consumo per cápita de pescado de 4 kilos y medio por persona y por año ¿qué significa esto? significa que estamos en el más bajo consumo de Latinoamérica el consumo promedio de Latinoamérica anda más o menos en los 11 kilos per cápita en África anda en los 11 kilos per cápita y en Europa estamos hablando de 20 kilos per cápita la Argentina si solamente destinase sus capturas que son como dije del orden de los 800.000 toneladas anuales al consumo interno y triplicase su consumo 4 por 3,2 estaríamos más o menos en el consumo de Latinoamérica tendríamos destinados a esas 800.000 toneladas al consumo interno pero esto tiene dos efectos el primero o tres el primero que seguramente serían con mayor valor agregado de las exportaciones que ocurren que son de muy bajo valor agregado el 50% de las exportaciones argentinas son de bajo valor agregado y ahora voy a ampliar un poco eso pero primero se aumentaría el valor agregado que consecuentemente era más novedores segundo se mejoraría la salud de los argentinos porque es sabido que el pescado es un alimento excepcional solamente comparable a la leche materna tiene proteína aminoácidos esenciales y grasas insaturadas eso es un alimento excepcional no hay más que la leche materna en ese sentido y el tercer elemento que es evidente no puede ser casual es que eso hace que el argentino no esté interesado en el mar como está el español que debe andar en los 30 kilos per cápita por año está interesado en cuidar su mar porque es parte de su sustento lo mismo los japoneses entonces son tres elementos ¿por qué no intervienen? entonces yo debería decir que deberá haber seguramente alguna cuestión de dependencia de los gobiernos de turno no de este de todos porque es llamativo que España que ha reconocido por ejemplo la soberanía argentina en Malvinas pesca más de 100.000 toneladas por año en Malvinas y que el gobierno argentino recientemente el secretario de Malvinas Guillermo Carmona tuvo una serie de reuniones en España ninguna con ninguno de los referentes específicos relativos a pesca ni con el ministro de la agricultura ni con ninguna de las personas del ejecutivo que puedan decidir al respecto y hizo un tibio comentario respecto a que los españoles estaban pescando en Malvinas cuando en realidad lo que tiene que hacer la Argentina es denunciar la presencia e intimar a España a terminar con esa pesca ilegal además tampoco va sancionado a ninguno de los buques que pescan en territorio argentino Malvinas se supone que es un territorio argentino por lo tanto hay leyes del año 98 y en el año 2020 este gobierno sancionó una nueva ley aumentando las las sanciones a la pesca ilegal sin embargo no ha aplicado una sola sanción a ninguno de los buques que pescan dentro de Malvinas no se les pone multas algo de visto ni una sola multa estarían en curso todos los funcionarios en el incumplimiento del funcionario público por lo menos todos sin excepción entonces es llamativo yo no creo que sea ignorancia no creo que sea incapacidad creo que hay una cuestión que deriva de nuestra situación de dependencia porque tampoco puede ser que no podamos buscar acuerdos con chinos taiwaneses y coreanos que dicho sea de paso observo un comentario que hizo Guillermo Guillermo Moreno respecto a la a la dificultad que va a tener China respecto a lo a la hacerse de los alimentos y de la energía y yo creo que China está haciendo actos de posesión en distintos países de Latinoamérica y en particular en la Argentina en la Argentina el 50% de los poteros radicados en la Argentina con cero valor agregado son chinos pero los poteros son los buques que pescan calamar y no nos olvidemos que los chinos esas empresas pertenecen al estado chino entonces ahí tengo que desentir un poco Guillermo creo que ellos están atrás de la búsqueda de los recursos que no tienen con esta nueva forma de invadir que ya no es con las armas compran empresas se radican y explotan los recursos y prácticamente con muy bajo valor agregado exportan al mundo ¿cuál es el fenómeno interno también que sufrimos en la Argentina? que seguramente por ahí voy a decir algo que no es novedoso para cualquiera que analice un poco 20 empresas en la Argentina 20 empresas o grupos empresarios en la Argentina se llevan exportan el 70% de la producción nacional 20 ¿empresas nacionales argentinas? no ahora voy a aclararlo 20 empresas 20 grupos empresarios se llevan el 70% exportan el 70% de las exportaciones argentinas 175 empresas exportan el 30% restante ese es el primer dato de la de las 20 empresas el 70% son de capitales chinos o españoles o españoles entonces epa tenemos buques extranjeros pescando ilegalmente en Malvinas españoles tenemos buques chinos pescando ilegalmente nuestros recursos migratorios y tenemos en la Argentina de las 20 empresas el 70% son de capitales chinos y españoles con tripulaciones argentinas o también extranjeras no las tripulaciones en la Argentina por la legislación argentina deben ser argentinas pero ¿qué pasa? si a eso le agregamos el 50% de las exportaciones argentinas son de bajo valor agregado o nulo y que el otro 25% se exporta con escaso valor agregado y se transforma en países como Perú Guatemala etcétera o se 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 exportan a España donde se le hace se le agrega el valor y se exporta entonces la Argentina está regalando su mano de obra y pone su recurso pone su recurso el recurso argentino la mayoría de estas empresas está importando buques fabricados en España es decir estamos como en la época de la colonia los españoles no traían esclavos para que la mano de obra le saliese barata ahora los barcos muchos de los barcos están inclusive barcos de investigación han sido fabricados en España entonces las materias primas viajan con escaso valor y compramos los buques en España un contrasentido total estamos regalando mano de obra a los países desarrollados entonces voy a contesto concretamente tu pregunta Ariel yo creo que hay incapacidad ignorancia y hay sumisión o dependencia no 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 podemos estar abrir yo no soy contrario a la erradicación de los capitales extranjeros en la Argentina en tanto y en cuanto no se produzca semejante concentración como la que está ocurriendo en tanto y en cuanto se ocupe mano de obra para exportar los productos y no se haga la exportación como si fuese ganado en pie y en tanto y en cuanto busquemos alguna fórmula que termine con esta pesca ilegal caso concreto de China porque insisto con esto los buques que pescan en alta mar los recursos migratorios argentinos son chinos del Estado chino y los buques que están radicados en la Argentina también son del Estado chino no sé si hay algún caso muy particular de alguna empresa de algún chino que pueda ser Argentina el resto pertenece en el Estado chino y con los españoles si bien no es la son distinto capital porque son capitales privados no podemos olvidarnos que justamente si nos vamos a amparar por esa convención que a mi juicio ha sido altamente beneficiosa para las grandes potencias no no podemos olvidar que el Estado de bandera o sea el Estado español por ejemplo tiene obligaciones sobre los buques que pescan en alta mano claro por lo tanto nosotros estamos recibiendo en buena hora a capitales españoles a radicarse en la Argentina y resulta que hay otros buques españoles pescando en forma ilegal esto es una cuestión que es inaceptable si creo que me parece que he contestado he tratado de contestar tu pregunta Ariel es clarísimo y tenía información sobre lo que estás mencionando mucho más vaga de lo que vos César lo estás diciendo pero alarmante sigue siendo increíble que teniendo un recurso que es finito o sea que no no es que esto puede darse lujo un país como la Argentina de desperdiciarlo porque si no haya empresas no haya un aliento de parte del estado una vez más de cualquiera sea el gobierno que esté ejerciendo en ese momento pero que no haya un aliento a una producción sobre todo un mundo que reclama que pide que quiere que necesita este tipo de de productos que no valore también lo que llama la atención y aquí al inicio de tu de tu exposición César cuando decías la extensión que tiene la plataforma submarina y la extensión que tiene el territorio argentino en el mar llama la atención un país tan grande y con tan pocos habitantes recordemos que Argentina tiene más o menos la misma población que España y España en superficie debe ser la quinta parte de la Argentina y uno piensa lo mismo con respecto a las extensiones de tierras y las explotaciones que se podrían hacer o sea el pecado de Argentina es tener tanto recurso tanta variedad tanta riqueza y tener tan poca disponibilidad de personas de empresas de gobiernos que estén a la altura de las oportunidades que tiene el país realmente y ahora César yo estoy mostrando una foto de lo que son algunos de los epicentros de la pesca esto afecta de la misma manera al resto del continente por ejemplo a Chile Brasil este fenómeno de la pesca ilegal de los chinos esencialmente coreanos y españoles sí sí como dije hoy en un cálculo estimado porque la pesca ilegal en verdad que los números que uno pueda obtener son siempre relativos porque pensemos que hay un descarte en alta mar no me imagino los chinos no descartando y ninguna ninguna no referirme particularmente a los chinos ninguna pesca que se realiza a distancia no me parece probable de ninguna manera que no descarte a bordo porque las especies tienen distintos valores y hay lo que se llama la pesca objetivo entonces la medida que se recoja a bordo especies que no son las comercialmente interesadas e interesantes para el país de origen esa pesca se descarta en muchos casos se habla del 30% de descarte entonces pensemos que informes en la Argentina del IDEP que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de la Auditoría General de la Nación y otras instituciones han llegado a determinar que hay un descarte en la pesca argentina del orden del 30% ¿qué significa eso en términos de números? si se pescan si se desembarcan no si se pescan si se desembarcan 800.000 toneladas por año hay que estimar que 240.000 toneladas se devuelven al mar y eso no tiene ya recupero se devuelven especies muertas ya entonces en términos concretos ¿qué significa eso? bueno eso significa que una proteína como dije de la mejor calidad que podría estar alimentando 3 millones de niños por día todos los días todos los años con distintas preparaciones destinadas a los comedores escolares sociales etcétera en un país que como sabemos ronda el 40% de la pobreza ¿no? los cálculos estimados de extracción de recursos tanto en el Pacífico como en el Atlántico y en el Mar del Caribe etcétera andan en el orden de los 12.000 millones de dólares por año de extracción de recursos pesqueros en algunos casos hay algunos acuerdos que de alguna manera permiten digamos más o menos regular la pesca pero no voy a decir el país el otro día conversando con una experta de un país latinoamericano que permitía la pesca con buques extranjeros le dije si si sabía cuál era la captura real de esos buques en un país que tiene un cierto acuerdo pesquero y me contestó muy concretamente dice no porque en el país en el que yo vivo hay precios máximos y entonces el desembarque se hace en otros puertos entonces bueno no hay control y no hay interés en que haya control bueno ese es el punto que es político que uno que uno ve las grandes potencias sobre todo las europeas que se llenan la boca de allí cuando están allí de derechos humanos de respeto de los acuerdos internacionales de medio ambiente Greta Greta Thunberg la chica esta sueca creo que es que habla de protección del mundo del medio ambiente allí para sus poblaciones ahora una vez que salen las empresas se convierten en grandes depredadoras lo hacen los bancos con la deuda externa y demás ya lo sabemos pero digamos en este caso concreto se convierten en lo que siempre fueron en piratas el caso de Europa es así porque la Unión Europea en este momento en este momento se debate en la Unión Europea la cuestión de establecer áreas marinas protegidas áreas marinas protegidas es un determinado espacio mi juicio está mal planteado porque se se plantea en términos de porcentual del mar disponible digamos si yo tengo un millón de kilómetros cuadrados bueno hasta llegar al 30% esa es la pretensión serían 300 mil 300 mil kilómetros cuadrados y no es lo mismo un lugar que tiene altos recursos de otro que tiene escasos la Argentina por ejemplo en esto yo pretendo ser en cierta medida un típico conservacionista pero en el sentido de asegurar las especies a las próximas generaciones pero no podemos hacer esto una que impida la producción de un recurso que es útil desde el punto de vista alimentario etcétera etcétera ahora la Argentina por ejemplo hay un proyecto de ley de establecer un área marina protegida en lo que se denomina agujero azul y ese territorio de cientos de miles de kilómetros cuadrados hay quienes sostienen que todavía sería la Argentina deficitaria respecto a las áreas marinas protegidas pero la Argentina tiene ocupado que dicho sea de paso es algo que también los argentinos debemos empezar a conocer la Argentina las Malvinas el archipiélago de Malvinas son 11.410 kilómetros cuadrados si sumamos Georgias y Sandwiches del Sur nos vamos a encontrar que son unos 20.000 kilómetros cuadrados ahora esa no es la invasión británica en territorio argentino el Reino Unido en este momento tiene ocupado 1.639.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo y si sumamos el territorio que tiene en disputa porque ese es el que tiene invadido 1.639.000 kilómetros cuadrados pero en calidad de que cuál es esa superficie de invasor tiene un millón un millón y pico de kilómetros cuadrados alrededor de la Georgia y Sandwiches del Sur bajo pretexto de una reserva ecológica por eso digo son grandes defensores de los valores sí claro exactamente después tienen cuatrocientos y pico de mil kilómetros cuadrados alrededor de Malvinas en total tienen 1.639.000 kilómetros cuadrados entonces eso que es 1.639.000 kilómetros cuadrados porque este es el otro tema cuando nos muestran ahora ha habido con el tema del 40 aniversario de la recuperación de Malvinas ha habido distintos actos y reconocimientos en fin pero se sigue hablando de Malvinas y Malvinas es un territorio agreste por supuesto efectivamente parte de nuestro territorio y además ha perdido la vida un montón de argentinos en ese espacio exactamente pero sin óspito además claro sin óspito tienen muy poca producción de otro tipo pero el territorio marino es mucho más rico y sin quitarle ninguno de los méritos que tiene la discusión sobre sobre Malvinas específicamente hay que empezar a hablar de que el Reino Unido tiene ocupado 1.639.000 kilómetros cuadrados y que esto y que esto no es una cuestión solamente económica porque como dije no se trata de defender los derechos de los 3.000 pobladores o o habitantes de Malvinas habitantes de Malvinas que no es el interés porque alguno de los pueblos recibirían en Londres o cercano a Londres esas 3.000 personas y más de uno sería contentísimo dicho sea de paso de los que están ahí sino que el territorio de Malvinas y esta es una discusión que nos tenemos que dar también los argentinos porque yo he conversado con amigos y con un montón de gente y dice no pero para qué Malvinas si tenemos cientos de pueblos desocupados muchas veces se repite ese argumento exactamente y entonces yo le preguntaría entonces entreguemos Buenos Aires porque el producto bruto per cápita de Buenos Aires es más bajo que el de Malvinas ¿no? el producto bruto per cápita de Malvinas es del orden de los 100.000 dólares por año Buenos Aires anda en los 26.000 dólares por año pero si lo relacionamos con un territorio igualmente lejano como es la Quiaca que era el paso del Virreinato del Perú por lo tanto un lugar estratégico en su momento vamos a dar cuenta que el producto bruto per cápita de esa gente anda en los 2.000 dólares por año entonces no hagamos esas comparaciones ridículas así estoy hablando económicamente hablando por supuesto que por supuesto que como cuando uno saca el producto bruto interno no refiere a lo que yo recibo sino al conjunto de los intereses de ese lugar pero Malvinas está enclavado en la parte meridional del Atlántico Sur es el paso obligado al Pacífico los grandes transportes van a volver a pasar por el Pacífico al Pacífico por el Sur por el Estrecho Magallanes como ocurría en la época de la Colonia porque los grandes transportes ya no pueden pasar por Panamá ¿por volumen? ¿por el tamaño? claro por el tamaño de los buques cada vez son más grandes eso por un lado por otro lado es el paso al Índico y aparte Malvinas es la proyección a la Antártida entonces no podemos pretender referirnos a la Antártida Argentina cuando lo que hace el Reino Unido en Malvinas es asegurar esa proyección a la Antártida entonces hagamos lo más grave todavía tenemos invadido por el Reino Unido 1.639.000 kilómetros cuadrados tenemos en disputa con el Reino Unido la Antártida ahí no más tenemos entre entre el continente y las aguas correspondientes cerca de 2.500.000 kilómetros cuadrados más y tenemos en disputa parte de la plataforma continental extendida porque la Argentina muy lindo los mapas que se han difundido de la Argentina bicontinental de la plataforma continental extendida pero no se dice que del 1.700.000 kilómetros cuadrados solicitado por la Argentina a las Naciones Unidas como todos los países porque lo establecía la Combe Mar la Comisión de Naciones Unidas 1.400.000 kilómetros están en disputa con el Reino Unido entonces tenemos más de 5 millones casi 5.500.000 kilómetros cuadrados ocupados o en disputa con el Reino Unido nos damos cuenta de la dimensión que es es el doble del continente argentino exactamente como lo ves vos César esto porque y te doy un respiro yo no estoy no estoy relacionado con el Reino Unido pero sí con los Estados Unidos y yo noto que el día del 4 de julio que es la fecha patria por así decirlo de los Estados Unidos la mayoría de los altos funcionarios del Estado argentino sea del gobierno que sea de los grandes empresarios de las personas importantes de la Argentina se hacen pis para que los inviten al cóctel de la embajada o que la embajada de Francia el 14 de julio el día los invite y brindar con el embajador y sacarse fotos y aparecer en las digo esto porque parece una anécdota de sociales pero no lo es tanto en el caso de Francia como de los Estados Unidos los veo los siento esa sensación en la cual van a ahora como ese funcionario como ese alto empresario o ese periodista importante que genera opinión en la opinión pública como esas personas importantes después le van a decir que no al embajador cuando le diga bueno no presenten el tema pesca no se preocupe tanto por el tema de la plataforma no discutamos este tema porque así es como se manejan las cosas nadie le da un palo en la cabeza simplemente en reuniones sociales en esos cócteles por ahí le pasan el mensaje y que funcionario se resiste algunos sí claro que sí en realidad creo que muchos pero a una buena a una mala negociación en Ginebra o en el ámbito internacional no crees vos que no solamente en el caso de Argentina sino que América Latina en general cuando vos hablabas de dependencia en realidad no es que los funcionarios no sepan son personas extremadamente inteligentes formadas cultivadas conocen los temas y estudian los problemas pero que a la hora de negociar se bajan los pantalones ¿cómo se resuelve eso? bueno todas esas embajadas que has referido lo importante que tienen es un interesante patrimonio cultural dentro arquitectónico ¿no? dicho sea de paso pero obviamente que hay muchos no sería llamativo que eso ocurra si el país fuese si tuviese un proyecto nacional si tuviese un destino claro donde vamos si tuviese un rol protagónico entre las naciones no sería tan preocupante lo preocupante es que haya una serie de cuestiones que inclusive siguen vigentes a pesar de los gobiernos de aparente distinto tono político como es el caso de los acuerdos de Madrid que han transcurrido todos los gobiernos y no se ha no se ha modificado como la legislación que le da la condición más favorable al Reino Unido respecto al comercio argentino ¿no? ha sido vigente sin solución de continuidad entonces ahí donde se nota esa suerte de sumisión de algunos funcionarios ¿no? después si eso se traduce si tuviese que hacer una mirada lineal diría que sí que se traduce esas visitas se traducen en la continuidad de políticas antinacionales y esto no se trata de romper lanzas con nadie simplemente de tratar de ir ejerciendo una soberanía política económica y en función de saber que nuestras debilidades a pesar de nuestras debilidades hay una serie de actos que la Argentina una serie de acciones que los funcionarios argentinos deberían llevar adelante inclusive hasta por un decoro personal porque lo que yo me referí hoy de que a pesar de que desde el año 1998 al menos donde se unificó toda la legislación pesquera establece que en el territorio argentino se debe pescar con habilitación argentina y están sujetos a una serie de penalidades y eso no ocurre no puede ser que ningún funcionario del 98 a hoy inclusive haya denunciado y sancionado a esas empresas que se conocen cuánto pescaron quién es el propietario el tipo de las características del buque etcétera aunque aunque más no sea por dejar un precedente desde el punto de vista soberano porque si esas empresas están pescando con una licencia ilegal otorgada por los isleños al menos por un ejercicio de soberanía la Argentina tendría que hacer un reclamo de sanciones a esos buques demostrando que ese territorio es argentino sino estamos convalidando con el silencio la explotación de nuestros recursos hay un tema César que está ligado con esto con el reclamo argentino que yo vi yo no estoy muy al corriente de la política argentina de la política doméstica argentina pero sí vi porque apareció en la prensa internacional que la cancillería argentina había protestado ante Naciones Unidas por el aumento de la presencia militar de Gran Bretaña en la zona de Malvinas vi una protesta que dicho sea de paso en realidad me surgió la protesta por esto es decir la retuve en la mente este tema porque era cuando se iniciaba la guerra de Ucrania el mundo le acusa a Rusia de haber invadido Ucrania porque había una disputa sobre si era su zona de protección de seguridad natural y se le decía que no había ninguna razón para que Rusia se sintiera agredida porque en este caso era Ucrania un país soberano que podía tener armas nucleares si fuera el caso o ingresar a la OTAN y que eso era injusto ahora por otro lado de manera razonable y lógica la cancillería de Argentina protestaba ante Naciones Unidas porque había aumento de la presencia militar de Gran Bretaña en la zona del Atlántico Sur cosa que además está expresado en el en el último no sé política estratégica libro libro blanco de Gran Bretaña que firmó el ex primer ministro Boris Johnson que dijo para los próximos años vamos a aumentar nuestra presencia militar este crimen nuestra estrategia ahora allí protestó la Argentina y no sé fue una carta porque Argentina no puede hacer mucho más que eso ¿qué está buscando Gran Bretaña en el Atlántico Sur con su presencia militar es que es lo que se dice es así hay aumento de la presencia militar hay bases nuevas puertos nuevos ejercicios militares ¿qué está pasando? bueno el Reino Unido a partir de la salida de Europa yo creo que ha empezado a consolidar sus estados asociados la mancomunidad de las naciones británicas y tiene previsto inclusive lo que se llama anillo azul alrededor de los archipiélagos en el orden de los 7 millones de kilómetros cuadrados pensemos que el Reino Unido tiene solamente unos 325 mil kilómetros cuadrados de extensión siempre digo yo en el caso de Inglaterra Inglaterra no estoy hablando de Reino Unido es más pequeño en superficie que el Uruguay uno dice un imperio británico y sin embargo un país más pequeño que el Uruguay disculpa si no por eso o sea yo creo que el Brexit que también es un error argentino un caso error argentino digamos cuando se produce el Brexit la canciller argentina concretamente el secretario de Malvinas entiende de que los productos pesqueros a partir de la salida de Malvinas habría que remontarse al tratado de Lisboa en Europa para saber que la Argentina no hizo ninguna acción respecto sobre todo España e Italia para oponerse a que los archipílagos de Malvinas Georgia de Sur e inclusive la Antártida entrasen como territorio de ultramar en Europa exactamente bueno eso fue un hecho consumado pasó acá hay que pensar que debe haber más de un millón de argentinos que tienen la doble ciudadanía ninguno de ellos fue invitado a votar en contra de ese proyecto no es así bueno se concretó el proyecto y sale el Reino Unido de la Unión Europea lo que hacía suponer y la diplomacia lo entendió erróneamente así que se llevaba el claro que los productos de Malvinas iban a empezar a pagar aranceles en Europa y los españoles los españoles la madre patria española se ocupó de hacer una excepción dentro de ese Brexit por lo tanto los productos el 70 y que inteligente España ¿no? porque hizo una acotación al respecto los productos que se exportan desde Malvinas a Europa como casos excepcionales que hubo dos o tres uno en la pesca no pagan aranceles en Europa en tanto y en cuanto la mano de obra sea española bueno chocolate por la anticia habría que decir porque todos los productos gracias a Dios los malvinenses no han entendido no han podido no han tenido capacidad de hacer de industrializar los productos en Malvinas porque ahí sí la cuestión sería mucho más grave todavía exactamente entonces a partir de ahí yo entiendo que el Reino Unido va a fortalecer estratégicamente ha sido un país históricamente naval su fortaleza es la ocupación de los territorios en todo el mundo porque estas islas etcétera están en todo el mundo y van a fortalecer bueno en el caso de Malvinas yo creo que la presencia es una cuestión estrictamente militar y han agregado si bien ya toda la base misilística radares etcétera toda la fuerza naval está presente no no ha tenido una modernización digamos de los de las armas que puedan tener en ese lugar pero sí ya tienen un puerto en Georgia ya tienen un proyecto licitado para construir un puerto en Malvinas y si eso ocurre si si el puerto ese en Malvinas se concreta cuestión bastante probable se va a constituir en un puerto estratégico en el Atlántico Sur como dije en la prácticamente la llegada de todos los insumos con destino a la Antártida al paso necesario al Pacífico y al Índico y por otro lado también en un suerte hub de distribución de logística entonces mientras el Reino Unido o si queremos los 3000 isleños tienen una capacidad de licitar con fondos propios un puerto si tienen capacidad de hacer los acuerdos con los españoles y hacia taiwaneses y coreanos sociedades mixtas donde le están exigiendo a los españoles que la mayoría accionaria sea de los isleños si esos 3000 personas de las cuales hay muchos trabajadores chilenos y de otras nacionalidades tienen capacidad de hacer eso la Argentina no está demostrando el mismo camino ¿no? en cierta medida lo que percibo es cierto cierto acierto un acierto de parte del Ministerio de Defensa en el sentido de buscar de colocar algunos elementos interesantes como son radares porque hay un tráfico hay un tráfico no no declarado de aviones fuera de los delatan lo mismo que embarcaciones el otro día pasado el buque oceanográfico de Malvinas con bandera Malvinas transitó la zona económica exclusiva sin conocimiento de la Argentina lo detectaron seguidores que mediante estos programas de navegación entonces la verdad que la Argentina necesita una una presencia mayor en materia de defensa ¿no? que es una presencia disuasiva la Argentina no tiene ni tiene por qué tener vocación de enfrentamiento alguno pero sí una presencia disuasiva también para todas esas embarcaciones que pescan en forma ilegal exactamente mencionabas el tema Antártida que es todo un capítulo todo un capítulo ¿cómo está parada Argentina en este caso y las otras naciones latinoamericanas allí? ¿cómo está el reparto hoy en día? Bueno la Argentina respecto a la Antártida ha tenido una política digamos tal vez de todos los temas del Atlántico Sur y la Antártida ha sido la que ha tenido mayor continuidad ¿no? en este mismo momento también creo que la Antártida el tema Antártico vía también algunos proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica y también de Defensa creo que va a mejorar su condición de presencia que la ha tenido siempre por muchos años eso está dentro del marco del Tratado Antártico y no hay mucho que avanzar porque tiene sus límites respecto a seguir sosteniendo la presencia hacer las investigaciones pertinentes y llegar al momento de la discusión que se ha postergado ¿no? lo que sí también en paralelo también está trabajando justamente el Reino Unido desde Malvinas ¿no? y sobre todo le está dando mucho apoyo que de concretarse el puerto se mejoraría todavía eso está dando mucho apoyo a todas las digamos a las tareas de investigación de distintos países en Antártida ¿no? pretenden ellos sustituir de alguna manera a Ushuaia o a Puerto Arenas entonces la Argentina tiene que fortalecer Tierra del Fuego en Ushuaia Río Grande mejorar sus condiciones portuarias y de conectividad con la Antártida ¿no? no nos olvidemos que Tierra del Fuego hoy por hoy todavía sigue pasando por Chile para llegar por vía terrestre ¿no? ¿y cómo está la relación con Chile allí en el tema de la plataforma continental? Bueno es una disputa de un pequeño espacio que cuando la Argentina presentó la plataforma continental extendida incluyó ese pequeño espacio que es materia de discusión yo no podría avanzar mucho más hasta por razones de cierta confidencialidad pero no nos olvidemos que la Argentina viene de manos de Chile viene perdiendo poco a poco porque ya pasó con la discusión en el canal de Bigle y el posterior tratado de paz y amistad con Chile que perdimos perdimos por lo menos el concepto que primaba que era Argentina el Atlántico y Chile en el Pacífico ¿no? con la pérdida de esas islas y eso bueno es un paso estratégico el canal de Bigle ¿no? está ubicado en una zona también estratégica del Atlántico Sur por lo tanto esa es una discusión que ya está perdida y saldada pero tampoco la Argentina ha avanzado en acuerdos sobre todo la Antártida que tiene zonas que se superponen con Chile lo mismo que con Inglaterra con lo cual la Argentina necesariamente tiene que fortalecer la relación con Chile en materia en Antártida en la cuestión Antártica pero bueno los chilenos son los únicos que llaman Falklands a las Malvinas era lo que te iba a decir exactamente es un socio un vecino confiable en este tema Chile finalmente no pensemos en lo que ocurrió durante la época de Pinochet la guerra de Malvinas y demás la colaboración yo creo que no podría decir que no lo es yo diría que es un vecino con el cual no nos saludamos casi ¿no? de esos que pasamos por en el consorcio y lo vemos en las cocheras decimos buen día buenas noches a lo sumo y lo mismo está pasando con Uruguay dos países que la Argentina tiene que fortalecer una relación de mutua conveniencia mutua conveniencia ¿con Uruguay pasaba lo mismo con el gobierno del Frente Amplio o cambió con la calle POU o es constante esta sí cambió para peor por eso a eso me refiero sí con la calle POU ahora hay por ejemplo un par de meses un mes pasado o anterior yo no recuerdo bien hubo una serie de legisladores del partido oficialista visitando Malvinas e interesándose en las cuestiones comerciales con Uruguay entonces si verdaderamente Uruguay tiene intenciones de algún tipo de comercio con Malvinas inclusive una de las legisladoras le refirió a la posibilidad de tener un vuelo aéreo de Montevideo a Malvinas bueno obviamente que la Argentina primero todos esos países de Latinoamérica han hecho un planteo retórico respecto al apoyo argentino es retórico porque en la práctica Uruguay no lo ha cumplido lo cumplió con con Pepe Mujica en el sentido de lo cumplió a media porque los controles tan poco portuarios a veces son muy complejos y si no se tiene realmente una gran capacidad técnica y vocación es muy difícil diferenciar un pescado capturado legalmente del ilegal no tienen un sellito que dice ilegal entonces hay veces los números para Uruguay pueden ser importantes de usar ese puerto para calculemos que están entrando unos 700 buques por año entonces para Uruguay puede ser un número pero nunca podría ser un número para la Argentina la Argentina tiene que buscar una fórmula compensatoria que permita que ese no sea el negocio de Uruguay con la Argentina y lo mismo lo mismo pasa con Chile nosotros tenemos toda una cuestión común turística que deberíamos alentar con los chilenos hay que trabajar entonces cuando decimos son igualmente de enemigos en el año 82 y no deben serlo pero de todas maneras en los hechos por ejemplo se sigue manteniendo ese vuelo de Latam autorizado por la Argentina porque transpone el espacio aéreo argentino y que hace una logística importante tanto de personal que es mucho chileno como de las propias embarcaciones de pesca pero fundamentalmente por todo lo que sea el alimento fresco entonces que llega a la isla de ahí claro ese era un vuelo inaceptable ese era un vuelo inaceptable y sin embargo la Argentina este gobierno ha llegado a plantear inclusive el secretario de Malvinas proponiéndole al Reino Unido vuelos humanitarios el vuelo humanitario existirá siempre pero no formalmente como una cosa rutinaria estaría que estaría enmascarado un vuelo humanitario no se rechaza jamás la circunstancia lo indicarán pero de ahí ofrecer un vuelo humanitario la Argentina tiene que ponerse en la situación de que bueno quieren vuelos los tenemos los queremos que sean de aerolíneas argentinas paren en el territorio nacional todas las veces que vayan hoy tenemos el vuelo Latam que una vez por mes para en Río Gallegos y a la vuelta es decir la gente que va a Malvinas se tiene que quedar una semana en Malvinas y volver con el vuelo siguiente entonces ese mecanismo es altamente favorable a los intereses británicos exactamente y César la última pregunta que te quiero hacer no abusar de Brasil descubrió hace unos años unos importantes yacimientos petrolíferos allí en mar abierto en mar adentro esto preocupa a los brasileros que noticias tenés de esto para salir del punto de la escena puramente argentina que se habla de grandes enormes yacimientos petrolíferos en alta mar con los ingleses dando vuelta por allí la cancillería el gobierno brasileño está preocupado con esto ha habido alguna manifestación yo no veo que haya manifestaciones en contrario de eso más bien todo lo contrario me daría la sensación la argentina también hay aunque pueda insistir en el año 2019 licitó también entre el territorio continental y malvinas licitó 100.000 kilómetros cuadrados donde otorgó varias partes de ese territorio a empresas británicas o que tuvieron relación con malvinas cuando hay una ley específicamente en argentina que lo prohíbe hay otra hay otra plataforma frente a mar de plata que también es de origen británico noruego entonces acá acá se mezclan un poquito las cuestiones de las inversiones esto técnicamente está prohibido eso la argentina la llamada ley solanas fue autor pino solanas prohibía que empresas que tenían radicación en argentina o tenían intereses en argentina no podían dentro de la zona económica exclusiva operar sin habilitación entonces y tener vínculos con malvinas entonces estas empresas gran parte de ellas tienen vínculos con malvinas hay una falta de definición ideológica en todas estas cuestiones más allá del cumplimiento de la ley si vemos si vemos el 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 plano de la zona de malvinas nos vamos a dar cuenta que prácticamente el alrededor de malvinas ya el reino unido cumplido con ese anillo azul que pretende alrededor de sus archipiélagos acá hacen una pregunta del acuerdo forador y dunca exacto porque sé que es un tema que claro el acuerdo forador y dunca el gobierno hace días lo ha anunciado que va a desistir del acuerdo sintetizalo recordale a los a los seguidores de que se trata el acuerdo si el acuerdo forador y dunca se firmó un fatídico martes 13 del año 2016 lo firmó la Susana Malcorro Malcorra forador y la vice canciller y dunca el correspondiente británico ese ese acuerdo un acuerdo lamentable realmente además violatorio de la constitución nacional porque refiere a eliminar todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas lo cual es un absurdo todos queremos el desarrollo de Malvinas una vez que hayamos recuperado ese territorio pero no antes entonces pero este gobierno yo creo que en un acto más bien demagógico porque hay mucha gente que hace rato plantea la derogación de estos acuerdos forador y dunca y el acuerdo de madrid ha procedido a comunicarle el gobierno británico que va a desistir de este acuerdo pero luego le hace una serie de sugerencias de mínima para llevar adelante que no es otra cosa que repetir el acuerdo de forador y dunca y además no se puede derogar el acuerdo de forador y dunca sin derogar en forma simultánea el acuerdo de madrid porque el acuerdo de madrid específicamente refiere a la fórmula del paraguas entonces mientras tengamos esa fórmula del paraguas mal puede el canciller pretender negociar la soberanía lo que tiene que hacer es proceder a derogar en forma simultánea el acuerdo de madrid y realmente derogar el acuerdo de forador y dunca y yo no digo pelearnos con los británicos que dicho sea un paso tienen ocupado casi todos los negocios en argentina son grandes inversores de argentina y extractores de nuestros recursos mineros hidrocarburíferos pesqueros etc entonces no digo no nosotros tenemos que derogar ese acuerdo invitarlos en todo caso a renovar un acuerdo diferente que nunca he visto acuerdo que entre las partes uno sea el que lleva todo el negocio y el otro que no recibe ni siquiera las migajas entonces la argentina tiene que hacer un acuerdo mínimo de interés donde haya una cierta equidad los beneficios César hace ya una hora y cuarto que te tengo afortunadamente en mi canal hablando de un tema sobre el cual no habría tiempo para agotarlo porque toca demasiados ribetes económicos sociales políticos diplomáticos geopolíticos militares ¿verdad? muy difícil con gobiernos que han pasado por eso decíamos sin diferencias de color político en el caso de Argentina pero que a la luz de los acontecimientos han sido bastante pobres sus desempeños para defender para proteger el recurso natural para defender la soberanía del país y demás yo te quiero agradecer infinitamente por esta brillante brillante exposición me dijiste que no querías hacer una clase magistral a lo cual yo te concedí pero que en realidad quería que le hicieras porque conozco tu bagaje cultural intelectual sobre este tema así que brillante e infinitamente agradecido por la dimensión de tu saber y por tu preocupación y además porque esto es lo que yo valoro siempre y en este canal en especial es que no solamente sos una persona inquieta en el tema sino que batallas por él estás activamente presentándote escribiendo documentos haciendo planteos lo cual la muestra de un compromiso personal muy grande así que agradeciéndote si me gustaría que seas vos es lo habitual aquí quien tenga la última palabra hagas tu un redondeo de este tema sobre sobre el tema Atlántico Sur que lo encares por donde quieras y yo por mi parte me despido de vos César un placer haberte tenido y me despido de los seguidores y personas que nos están viendo y que nos seguirán viendo porque esta emisión esta entrevista se va a repetir en las redes sociales así que por favor el micrófono es tuyo y un saludo bueno Ariel lo primero y más importante de todo es mi agradecimiento por tu invitación realmente no sirve de nada el conocimiento si ese conocimiento no se difunde como como hablamos un poco fuera de fuera de la grabación es muy interesante el debate no es no es que uno tiene la palabra definitiva ni mucho menos pero estos temas que son no solamente económicos sino que hacen particularmente al desarrollo territorial a la a la generación de poblaciones en zonas inhóspitas al desarrollo industrial en esas zonas inhóspitas y sobre todo la población de áreas como la Patagonia donde tienen muy baja densidad poblacional son temas que los estados deberían preocuparse realmente independientemente de del color político hace a los intereses nacionales ocuparse de estas cuestiones que no solo como dije no solo son productivas sino que hacen a la soberanía nacional así que yo te agradezco muchísimo muchísimo en poder difundir estos temas para el conocimiento general no solo de la Argentina sino Latinoamérica que sufre los mismos efectos así que muchas gracias Ariel y espero volver a la brevedad contigo para difundir estos temas un placer un placer César realmente César de Arena doctor César de Arena brillante brillante muchísimas gracias un saludo y nos despedimos de quienes nos han seguido durante esta hora y 20 minutos y a quienes seguirán sumando a lo largo de los días próximos un saludo muchas gracias César adiós adiós